Nube que vas pasando como ala y cóndor sobre el ambato Yo te estaba esperando, nube viajera desde hace rato Yo te estaba esperando, nube viajera desde hace rato No es para mí que pido, tu chifle lleno de agüita clara Que del cardón yo he aprendido, pasar la vida con poco y nada Que del cardón yo he aprendido, pasar la vida con poco y nada Nunca tendrás un rancho de achume y piedra, juntito al cerro Y un changón morenito, que se duerma con tus cuentos Tu destino es trotar cielo, arrastrada por los vientos Mi campo está sembrado y solo espera que lo fecundes Para entregarte dorado sus tiernos frutos si en él te hundes Para entregarte dorado sus tiernos frutos si en él te hundes Dame tu lluvia manza y te prometo nube viajera Consagrarte mi canto a tu caricia de milagrera Consagrarte mi canto a tu caricia de milagrera Nunca tendrás un rancho de achume y piedra, juntito al cerro Y un changón morenito, que se duerma con tus cuentos Tu destino es trotar cielo, arrastrada por los vientos Compartilada por los vientos Amén Gracias por ver el video.